Pique es un deporte extremo donde la adrenalina y el motor se unen para dar emoción frente a la velocidad que dimensionan quienes maniobran la motocicleta. Realmente la actividad deportiva se llama Pique porque vienen las motos más rápidas del departamento y también unos invitados especiales de varias delegaciones a nivel nacional. Vienen campeones nacionales y la actividad que traemos al centro es mostrar las motos más rápidas que se encuentran en el actual campeonato departamental y nacional y que la juventud y la población se delete con este gran evento deportivo motor que es de gran asistencia masiva para la comunidad en general. Pinchote en el corregimiento del centro fue escogido por sus organizadores para llevar a cabo los segundos piques municipales de moto velocidad. Ya hay 80 pilotos inscritos del departamento y adicional hay 4 delegaciones que en el día de hoy nos envían toda la documentación e invitados especiales que van a asistir a este gran evento y que siempre que llega a cualquier ciudad del departamento los pilotos nos deletan con un gran espectáculo y todos los aficionados y organizadores vamos muy contentos de la actividad. Las competencias se realizarán a partir de las 9 de la mañana y los tres primeros lugares serán premiados.